La Asociación Cultural La Carreila invita hoy a todos los vecinos a asistir al acto central de su 20 aniversario, que va a tener lugar a las 7 y media de esta tarde en la Sala Adolfo Suárez del CIMA, de Abarán, y lo hace a lo grande, presentando el libro de actas de las pasadas quintas jornadas de investigación y divulgación sobre Abarán y el Valle de Ricote, y dando a conocer el cartel y la nueva convocatoria de participación de autores para la próxima edición de 2022. Hoy queremos avanzar el contenido de esta presentación con Joaquín Caballero Soler, componente de la Asociación Cultural La Carreila y uno de los tres coordinadores de las quintas jornadas de investigación y divulgación sobre Abarán y el Valle de Ricote. Le tenemos con nosotros en el teléfono. Joaquín, muy buenos días. Hola, buenos días Jesús. Buenos días estimados oyentes de Radio Abarán. Hoy una cita importante y me imagino que muy esperada por vosotros, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí Jesús, porque bueno, la programación de las quintas jornadas de divulgación sobre Abarán y el Valle de Ricote, pues se vio cercenada e interrumpida como toda la vida normal a consecuencia de la epidemia que afortunadamente parece que estamos superando, ¿no? Y entonces, bueno, pues queríamos haberlo hecho coincidir con los actos festivos de la Feria de Nuestro Pueblo, pero no pudo ser. Así que nada, esta tarde intentaremos trasladar al gran público el trabajo que se hizo en esas quintas jornadas. Joaquín, ¿en qué va a consistir el acto de hoy? Pues mira, en el acto, básicamente lo que haremos será la presentación del propio libro en soporte de papel, también la subida a nuestra página web, al blog La Carrera y la Blogspot, que es donde tenemos albergados todos los contenidos de nuestras actividades y nuestras investigaciones. Y bueno, pues contaremos en principio con la presencia tanto del centísimo señor alcalde de Abarán como el de Blanca y también con la presencia del delegado de la sede permanente de la UMU en Blanca, porque en las próximas sextas jornadas van a contar con la participación y colaboración de esta entidad. Entonces, pues no pareció oportuno que fuese José Molina Ruiz la persona que haga, digamos, la exposición central del propio acto. O sea, es un acto que no lleva aparejada la ejecución o la presencia de charlas ni de temas de investigación, sino más bien el contenido de las propias jornadas. Vamos a recordar que será a las siete y media de esta tarde en la Sala Adolfo Suárez del CIMA, en un acto que lo habéis calificado como el central de ese 20 aniversario, una fecha simbólica también, me imagino que para la Carraila y para todo el trabajo que vosotros lleváis a cabo. Pues sí, así es. Es decir, las efemérides coinciden con los ciclos anuales. Nosotros la verdad es que huimos también un poco de esta forma de entender la transmisión de nuestro trabajo al gran público, pero no ha parecido oportuno hacerlo. E insisto, y con el matiz de haber superado, afortunadamente, o eso parece, el tema de la epidemia, no queríamos dejar de pasar la oportunidad. Ciertamente, junto a la presentación del propio libro, que estará disponible para los asistentes, con la invitación que hemos hecho a todos los autores y las autoras, investigadores e investigadoras que han trabajado, que han tenido a bien participar con la Asociación Cultural de la Carraila en estas cinco ediciones, pues bueno, habrá un ejemplar disponible y otros que tendremos a la venta a un precio simbólico muy reducido, para sufrir los costes y, bueno, pues porque no hay un interés lucrativo. Es que tengo que indicar también que la Concejalía de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Avarán ha participado, o sea, de forma económica, ha sustentado económicamente parte de la publicación, de lo casualidad del libro de acta, en soporte papel. Las presiones digitales, que también estarán disponibles a partir de cuando ejecutemos el acto, como he indicado antes, en nuestro blog, la Carraila, ahí estará disponible para todo el mundo también. Joaquín, ¿alguien podría pensar que después de cinco libros publicados, casi o más de 90 autores distintos, casi 2.000 páginas escritas, que está ya todo dicho, ¿no?, sobre el Valle de Ricote, o que está todo explicado y descubierto, pero aún así habéis convocado una nueva edición. Efectivamente, como tú indicabas, alguien podría decir, pero de momento nadie lo ha dicho, es decir, y afortunadamente, y es algo que nos da mucha alegría, ya tenemos, digamos, investigadores e investigadoras que ya han puesto en contacto con nosotros para decir que quieren participar. A partir de esta tarde quedará abierto el plazo de presentación de los resúmenes y los textos para las próximas sextas jornadas, y el Valle de Ricote tiene una riqueza tanto cultural, patrimonial, medioambiental, etnológica, que está todavía por descubrir. Y bueno, nosotros desde la Asociación Cultural de la Carraila, lo único que pretendemos, modestamente, creemos que lo estamos consiguiendo poco a poco, es ofrecer una plataforma de trabajo y de divulgación para que nuestro Valle, nuestro querido Valle de Ricote, tenga un punto en el mapa y aparezca, porque tiene una riqueza que yo creo que es indiscutible. Eso está claro, lo estamos viendo además. Creo que el último gran logro de la Carraila ha sido poner el punto de atención sobre ese granero fortificado entre Abarán y Blanca, del que se han hecho eco medios ya a nivel nacional y que pensamos que puede ser un punto de inflexión para este lugar y que se ponga en valor en el futuro. Pues sí, así es. De hecho, este matiz de la noticia recién salió del horno porque fue en la sesión del Pleno Ordinario que se celebró ayer tarde-noche en el excesivo Ayuntamiento de Abarán, donde el consejero de Cultura, Felipe Carrillo, fue el que ya, digamos, dio traslado público de que efectivamente, por parte de la sección de patrimonio de la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se ha librado de forma directa la partida presupuestaria para poder abordar los trabajos de cubrición, protección y continuar con las investigaciones en la parte del granero fortificado, que ahora mismo, bueno, era, como vosotros bien sabéis, porque habéis hecho siempre eco de nuestras demandas a la hora de publicitarlo, a la hora de divulgarlo, el caballo de batalla que hemos estado teniendo desde la Sociedad Cultural de la Carrera. Me gustaría puntualizar, si eres tan amable, Jesús, que nosotros tenemos claro hasta dónde llegamos con nuestra, digamos, con nuestra participación y con nuestra actuación. Si nosotros somos una actuación cultural, lo que se llama en la cultura anglosajona, la sociedad civil, ahora quien tiene que actuar y quien tiene que tomar las riendas del caballo son los organismos públicos que son los que tienen las competencias. La carrera, eso siempre lo ha tenido claro y seguimos teniendo proyectos que iremos trasladando a la opinión pública conforme se vayan cuajando. Joaquín, estaremos encantados de conocerlos en el futuro. Bueno, muchas gracias hoy por cedernos estos minutos para avanzar un poco a los oyentes el acto de esta tarde que les recomendamos no se lo pierdan. ¿Algo más que...? Me dejaba en el tintero que, bueno, las presentaciones de los libros de actas llevan aparejada otra vertiente que algunas veces también se nos escapa que es el tema de los carteles anunciadores y de las carátulas de los libros de actas. Para las sextas jornadas ya tenemos el autor y también se estará presente con nosotros Jesús Amorós Gómez, ha sido del taller de los cañamones, ha sido el que ha diseñado el cartel de las sextas jornadas que también lo presentaremos y nos acompañará en la mesa esta tarde. No quería dejármelo en la mesa.